Sobre el atentado de Algeciras y el enorme ejemplo de convivencia multicultural que está dando la sociedad algecireña pese a los intentos de algunos irresponsables incendiarios de que prenda la mecha de la intolerancia. Sobre las elecciones municipales y la propuesta del Partido Popular para que gobierne la lista más votada. Sobre los acuerdos de la izquierda alternativa y sobre el debate del aborto después de la propuesta antiaborto en Castilla y León reflexionan esta noche nuestros queridísimos inmortales en la sin parte tertulia de sabias y de sabios. Con Antonio Rodríguez Torrijos, Amparo Rubiales y Juan Ojeda, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.